Muy buenas, un video más. Hoy estamos en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, donde se están llevando a cabo las vacunaciones contra el virus con todas las personas de más de 70 años. Como pueden ver, están bastante organizadas la parte de preparación para comenzar a procesar y comenzar a vacunar. Esto es directamente desde el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís. Ahora mismo, siendo las 10 de la mañana, donde se ve todo el personal que está trabajando y cómo se ven las personas que están recibiendo ahora las informaciones y cómo se va a procesar. Esta es la vacunación aquí en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís. Se ve bastante bien, muy bien organizado. Aquí tenemos el personal. Se ve muy bien, muy organizado lo que se está haciendo con las personas de más de 70 años que están cubriendo hoy. ¿Hasta qué hora piensan ustedes mantenerse hoy vacunando? Hasta que haya vacunas. ¿Hasta que haya vacunas? ¿Saben las cantidades de vacunas que están disponibles para hoy? ¿Cómo se ve llegando las personas? Con sus padres, abuelos, para que se pongan sus vacunas. En el fondo se puede ver cómo está todo el mundo tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.